¡Bye, bye, niños! ¡Bye, ma! ¡Bye, bye! Ahora empieza. ¡Claro que empieza! ¡Toma esto! ¡Oh, un globo! ¡¿Qué? ¡Toma esto! ¡No! ¡Te voy a trabajar bien! ¡Para! ¡Denny! ¡No, tú para! ¡Upsie! ¡Están bajo arresto! ¡No! 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 ¡Es hora de ir a la escuela! ¡De ninguna forma! ¡Vamos ahora! ¡Ahora esperen al maestro! ¡Ok, clase! ¡Tenemos un examen hoy! ¡Odio la escuela! ¡Sabes qué hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Bien! ¡T Земeless! ¡Bien besos! ¡ Membera! ¡Bien hecho! ¿Cómo se atreven? ¡Oficial! ¿Qué? ¡Volverán a la cárcel! ¡Auch! ¡Bien! ¡Pf! ¡Mucho mejor! ¡Dales tontos! ¡Ah! ¡No! ¡Bú! ¡Es hora de escapar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Tengo un mejor plan! ¡Mira! ¡Oye! ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡Es solo una taza! ¡No! ¡Tan tonto! ¿Dónde está mi refresco? ¡Necesito una llave! ¡Una llave! ¡Ah! ¡Necesitas una llave! ¡Ah! ¡Me voy ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Oye! 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 ¡Por favor! ¡Me olvidaste! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡ ¡Oh! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Oh! ¡Mis hijos tienen hambre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No! ¿Y tú cómo? ¡No quiero morir! ¡No soy yo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mis niños! ¡Soy yo! ¡Mami! ¡Les traje comida! ¡Yay! ¡Gracias, mami! ¡La comida de mamá es la mejor! ¡Estoy tan aburrida! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Tan hambrienta! ¡Oh, sí! ¡Te daré de comer! ¡Gracias, cariño! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Eh! 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 ¡Mi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 comida. ¡Es comida para perros! ¡Ya sé! ¡Espera, Denny! ¡Aquí voy! Te voy a salvar, amigo. ¡Sí, eres tú! ¡Aquí, te traje algo! ¡Gracias! ¡De nada! ¿No eres un verdadero policía? ¡Soy un verdadero policía! ¡No, yo lo soy! ¡Sí, yo lo soy! ¡Comienza el juego, farsante! ¡Podría decir lo mismo! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Oh, Dios mío! ¡Fatality! ¡Ja, ja! ¡Soy el verdadero policía! ¡Oh, no! ¡No soy un verdadero policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Hip, hip, hooray! ¡Hey! ¡Yo soy la ley ahora! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¿Quién es el papi aquí? ¡Ah! ¡La llave! ¡La atrapó! ¡No la atraparé! ¡Es mía! ¡No! ¡Toma eso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Está bien, amigo! ¡Ah! ¡Idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¿En serio no se da cuenta? ¡No funciona! ¡Mira esto! ¡Bum! ¡Oh, yeah! ¡Eres mío ahora! ¡Tan sabroso! ¿Han visto mis llaves? ¡No! ¡Aquí están! ¡Ah! ¿Señor policía? ¿Me ayudaría, por favor? ¡Claro! ¡Gracias, señor! ¡Bye, bye, mi dulce ángel! ¡Eres tan hermosa! ¡Gracias, mi amor! ¡Bye, bye! ¡Wow! ¡Ick! ¿Lo tienes? ¡Sí! ¿Te gusta? ¿Cómo escaparemos con eso? ¡Mira esto! ¿Un martillo? ¡Mucho mejor! ¡Uuuh! ¡Ouuh! ¡Pues tendrá que servir! ¡Dame eso! ¡Pues tendrá que servir! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Adiós, hermanita! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Qué espeluznante! ¡Muchas gracias por vernos a todos! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Firmado la pandilla!